como a un chavo como haces la estructura, mago? como lo haces aquí? nada más son los lobos, su peito hay dos opciones haces el otro igual y le pegas aquí nada más en patas y ya, y ya da la otra opción es que nada más esta la voltees y este que te sube lo amares acá de este lado al revés ok, ok, ok es la espada de Iscara bueno pues vamos a hacer la primera llamada porque vamos a dar inicio a nuestro siguiente taller que tenemos preparado para ustedes gente bonita vaya tomando sus lugares primera llamada primera llamada Play high 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 pool no y ya da es la mayor la respectión y ya da la mujer y ya da y ya da y ya da Esta es la primera llamada, la primera llamada, vamos a dar inicio, ayer lo que tenemos preparado para todos ustedes, voy a tomar los celulares, señores líderes, por favor déjenme vender, ya, ya, ya nos he revelado, ya, buen chiste, carnal, buen chiste, vamos a avanzar, espacios batallistas, por favor, señores líderes, cerramos.